Y con Rizzo ha encontrado un diamante que lo tenía dentro del club, lo tenía al pibe Rizzo justamente como opción. Y Jere, con Rizzo San Martín va a tener la chance de poder conseguir los tres puntos, poder sumar de tres. El otro día tocó tres pelotas, tres pases gol, dos foros del Lentini y la otra no pudo definirlo Galeano. Pero vamos a hablar con él si te parece, con Leo Rizzo. Buenas tardes Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jeremia Matas. Bien. Hola Jeremia. Leo, bueno, contanos un poco qué pasa por tu cabeza en estos momentos de que esperaste tanto tiempo este tipo de oportunidades, de tener varios partidos seguidos para ir desde el arranque, lo cual, como a todo jugador, le da mucha más confianza para poder hacer lo que más sabe, que es jugar al fútbol. Sí, seguramente uno lo pone muy contento en el momento que le están tocando pasar, ¿no? Creo que pasó mucho tiempo, mejor dicho, pasó mucho tiempo desde aquella vez que jugué en un último partido como titular. Así que, contento por eso y bueno, la cabeza, la verdad que está muy tranquila. Trato de estar lo más tranquilo posible para cuando me toca entrar al campo de juego tomar las mejores decisiones. Una sensación simplemente, te saludamos aquí en la tribuna Mater, en Radio Fish, querido Leo. Sos uno de esos jugadores que le tirás la camiseta, recién lo decías hace mucho tiempo que no jugabas en condición de titular, o que estabas en la opción para ser titular, creo que cuatro o cinco años, así a ojo, y te tiraron la pilcha y pones dos o tres pelotas por partido si terminan siendo goles. ¿Jugás liviano, jugás tranquilo, jugás sereno? ¿El marco no te influye para nada desde lo negativo, Leo? Y fíjate que esperé tanto este momento, así que, que otra manera de tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Era mi oportunidad, y traté, como lo dije recién, de estar tranquilo para tomar la mejor decisión posible. Me habré equivocado, sí, en alguna jugada, como es normal, ¿no? Pero bueno, por suerte, pude estar involucrado en situaciones determinadas en el gol, que a uno de esos lo pone contento y le da más confianza aún para seguir insistiendo en el trabajo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Leo, ¿Diego Caña te pide que jugues, que estés libre, que te sientas seguro, o también, aparte de eso, te pide que bajes un poquito en alguna jugada? ¿Qué es lo que quiere de vos Caña? Sí, seguramente ahora estoy cumpliendo la función del volante por izquierda, que me suplica tener que volver a colaborar con la marca, ¿no? Algo que antes no lo hacía, no lo hacía, digamos, porque la verdad es que no lo hacía cuando jugaba más bien de enganche. Pero después a la hora de tener la pelota, sí, lo que más pide es movilidad para crear el peligro que en estos últimos dos partidos la subimos, ¿no? Leo, el hecho de que no esté el Tano, que no esté Gracián de movida y que por ahí Matías García juegue algunos metros más atrás y en una función quizá un poco más distinta, teniendo en cuenta que va a marcar más que proyectarse, te obliga al 100% a ser el conductor del equipo. ¿Eso es una responsabilidad para vos? ¿Es una misión distinta a la que te ha inculcado justamente Diego Caña para este partido con Douglas? No, no, para nada. Yo creo que somos todos responsables de la traición del juego. Creo que hay un plantel con un muy buen pie, como lo es Gareano, como lo es Bonaposta, Ramón, Gonza. Y yo creo que el equipo tiene la función de, cuando tenemos la pelota, hacer las cosas de la mejor manera. Sí, uno seguramente también debe colaborar con él. ¿Tengo la última? No, Caña, no, en ningún momento me tiró toda la responsabilidad a mí, que yo tengo que ser el conductor y eso, no. La verdad que no, nada que ver. Tengo la última preguntita, Leo, y después te dejamos que descansar, después tienen que entrar. Si bien hay muchas categorías de diferencias, ¿en qué lo notás vos en cuanto al juego, a esa diferencia en jugar en la liga, de pasar de jugar en la liga así a un cambio rotundo que es una B nacional? No, muchísimo. Muchísimo a otro ritmo de juego, tener que estar concentrado 95, 96 minutos que tengas que jugar. No, me pasó el último partido que me tocó jugar los 90 minutos. Era un partido que lo ganábamos 3 a 1 y que después no nos terminan empatando. No, muy lejos, muy lejos de lo que es jugar una liga, ¿no? Así que, pero bueno, uno se prepara para estos partidos y trata de hacerlo de la mejor manera. Bueno, Leo, te agradecemos la conversación con la Tribuna Mater por Radio Fish y ahora te vas a descansar un poco. Sí, seguramente, sí, fundamental. La fiesta es fundamental. Bueno, te mandamos un abrazo, Leo. Muchísimas gracias por comunicarte. Dale, abrazo a todos. Saludos. Por la comisión. Bien, Leo, eh. Eh...